Un gusto de recibir a un batero mítico de una banda mítica, pero también está con otro proyecto musical de hace mucho tiempo, hablamos de ciclonautas, pero estamos conectados con Alain Ayer, baterista de Marea y por supuesto también de ciclonautas. Bienvenido Alain, ¿cómo estás? Carucha, aquí te saluda. Muy bien. Muchas gracias, un placer. Marea es una banda mítica también. Bueno, ya tenemos más años que un bonsai, yo este año cumplo 50, no me lo puedo creer. Los repertorios siguen igual de duros, se endurecen, pero hay que hacer deporte, ahora vengo a hacer deporte porque la adaptación de energía es diferente ya a esta edad, pero bueno, también vivir para contarlo es maravilloso y es un montón de trayectoria. Por lo de mítico yo me lo he tomado por ahí, para que lo sepas, por viejo. Yo más o menos estoy como vos en la misma edad y también cuando éramos más jóvenes y coincidís, más jóvenes, ¿no? Porque el rock es atemporal siempre, por lo menos yo lo siento así, con humildad y respeto. Ni en pedo pensábamos llegar a las cinco décadas, a mí por lo menos me pasaba eso en un momento. No, 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 al ritmo que llegábamos era muy difícil pensar que podía haber algo de futuro, ¿no? Pero sí, afortunadamente hemos sobrevivido y la verdad que con la experiencia que era el saber todo y todas las cagadas que te has ido metiendo en el tiempo, se disfruta muchísimo más ahora. Yo por lo menos disfruto más y me entero de más. Sí, tal cual, tal cual. Estamos un poco más enfocados en general, con la mente un poco más clara. Este momento es para compartir esta charla, hablando un poco de... Sé que estás aquí en Argentina, ¿no? Obviamente, se habla de María, pero ahora vamos a hablar del ciclo Nautas, que es una banda también que forma parte, ya, desde un largo tiempo, desde 2013, que se armó la banda. Una banda hispano-argentina, porque también es un cantante argentino. Sí, sí. Yo con Mariano me conocía ya, me conocí en Pamplona, pero ya, no sé, disfrutábamos mucho en otra banda. Yo llevo tocando con Mariano desde 2013 en Ciclo Nautas, pero antes estuvimos tocando juntos en Calaña desde el 2004-2005. O sea que, como ahí me conocí y ahí ya no hemos parado de tocar juntos y de hacer proyectos juntos y montar canciones. Para mí, la verdad que es una maravilla haberle conocido. Bueno, yo ahora paso temporadas en Argentina porque prácticamente su familia es la mía, la mía es la suya. Claro. Y nos venimos a... Llevamos ya dos discos nuevos preparados aquí en Pérez, en Rosario. Entonces, ensayamos aquí y hacemos vida aquí, pues más o menos entre diciembre y marzo o abril. O sea que yo voy saltando, vamos saltando de verano en verano. En cuanto empiece a hacer frío en España nos venimos para aquí porque tenemos conciertitos y encima podemos ensayar igual y ir igual. Entonces, sí, es algo que ya llevo dos giras de marea que nada más terminar me tengo el salto con Mariano y con el chopar aquí. Con respecto, hablamos un poco de la renga, voy a hablar un poco de Campingastío, que es el último álbum. No sé qué están, ahora cuando contabas un poco a Len, que están preparando lo que va a ser el nuevo material. El tercer disco, hay como algunas cosas. Si escuchás un poco, el disco es bastante variado. Yo lo estoy escuchando bastante. Tiene cosas de rock duro, un poco de stoner. Hay un momento que me vas a hablar un poco a Iorio, a Ricardo, nuestro querido Ricardo Iorio. Sí, sí, efectivamente. Está que ya no está entre nosotros, ¿no? Siempre su música y su legado obviamente quedará. Pero hay cosas de búmbul y hay... Ciclonotas tiene como un universo bastante amplio y versátil en cuanto a lo musical y lo vocal, ¿no? Sí, yo creo que sí, que con referencias estéticas y, digamos, que te recuerden a cosas, sí hay. Pero claro que tenemos un abanico musical grande. Me mamamos de muchos estilos. Por ejemplo, has comentado a Iorio por la estética de la voz de Mariano. Sí, se parece. Sí, claro, la voz así. Sí, sí. La voz aguarda. Sí, pero bueno. Nosotros somos muy divididos también. Y somos mucho del Indio Solari también. Eso es rock argentino. Nosotros, el Cho y yo, nos hemos argentinizado un poco al conocer el rock argentino, ¿no? Pero lo ha pasado a Mariano igual. Mariano ha conocido el rock español y también tiene cosas de allí, ¿sabes? Ciertamente tiene estribillos más metodicos ahora que ha formado de allí. Es un power trio la banda. Yo por eso que tenía mucha musicalidad, ¿no? Sí, nos hemos dejado el rock sureño, pero el rock sureño también es una referencia muy importante para nosotros. Quizás fue como... Black Rose, el Man Brothers y... Sí, la Lina Skinner, Molly Hatch, todas esas bandas, ¿no? Lina Skinner, Molly Hatch, todas esas bandas también, más de esa época. Quizás Marea es un poco más sureño, ¿no? Tiene un poco más de esa influencia más fuerte, más pegada. Bueno, Marea es rock urbano español total. Sí que nos hemos abierto y somos fans de Osa y nos gusta mucho los rolling y nos gusta mucho la CBC y tal. Pero nosotros venimos más de la escuela de Rosendo que, digamos, sería el papo español. Sí. Bueno, con respecto a esta charla que estamos sonando también, Alain, estamos conectados con Adela Sherry, que vive en España, pero por supuesto ahora está aquí en Argentina, en Rosario, porque van a estar tocando en Rosario el 27 de febrero, en el Centro Cultural Güemes. No, no, el 23. El 23 de febrero. El 23 de febrero, Centro Cultural Güemes. En Rosario. Junto a una amiga también de la casa, que es la querida Mika Richa, que ahí que la rompe Mika con su banda. Pero antes de este show van a estar tocando el 17 de febrero. El 17 de febrero, aquí en Capital, de Buenos Aires, Capital, en The Rock City Live. En el Centro Vega 5542. Mira, cuando digo la dirección, me acuerdo de memoria. Exactamente. En Rock City Live. Bueno, ¿y cómo está preparando un poco el show? El 17 de febrero, sí. Sí. ¿Cómo está preparando un poco el show? Lo que básicamente va a ser algo parecido a lo que hoy viernes sale un adelanto del disco en directo que vamos a sacar hasta que salga el material nuevo. Ah, bien. Y prácticamente es lo que, como cerramos la gira anterior, es como vamos a abrir esta prácticamente con el mismo espectáculo. Y estamos preparándolo también. Pero, claro, todavía no vamos a añadir temas nuevos porque estamos en proceso de creación. Bueno, respecto al show, van a estar repasando, imagino, los dos discos. Sobre todo un poco haciendo un camping del Bacío, que es el último álbum. ¿Y van a estar presentando temas nuevos de lo que va a ser la nueva producción de Ciclonautas también? No, todavía no, porque estamos justamente trabajando en ellos. Tenemos todavía, hemos empezado ahora. Material nuevo habrá a final de año, con suerte, si no para el año que viene. Pero yo creo que al final de año puede ser que haya material nuevo ya. De momento vamos a sacar un disco en directo que resume toda nuestra carrera porque estamos en el décimo aniversario ahora y sale el primer adelanto este viernes. Matando al suicida en directo, sale el vídeo y sigue él ahora. Sí, te viene como, justamente quería ir a ese punto de los 10 años porque están haciendo una gira, están como en el medio de una gira mundial también, ¿no? Que nos llevó a recorrer muchos países de Europa, estuvieron tocando también en Londres, bueno, en un montón de lugares, ¿no? Y bueno, ahora van a estar desembarcando un poco aquí en Argentina. Bueno, en Argentina ya es la tercera vez que, la tercera o la cuarta vez que venimos a tocar, no me acuerdo, yo creo que la cuarta. Pero no con esta gira mundial, no con esta gira mundial. No, 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 en esta gira dos veces, sí, porque primero hicimos una gira de bastantes ciudades y luego hicimos, vinimos para festivales, para el rock emparadero y para el cosquillo. Eso es la última parada que hicimos en Argentina. ¿Vuelvo de nuevo a la nueva producción? ¿Van a trabajar con algún productor nuevo? ¿Cómo le van a encarar un poco eso también? Bueno, sí, estamos trabajando ahora con Jorge Gavilán, que yo ya llevaba tiempo haciendo cosas con él, que había hecho producciones en España porque él había traído grupos con él. ¿Jorgito Gavilán? ¿Mánager de Madrid? Sí. ¿Tú Casalillo? Sí, ex-manager de todos estos grupos que dice, sí, ahora está trabajando ya en el dromedario y estoy muy contento de que se haya unido al equipo y la verdad que la parte de Latinoamérica se la dejo a él. O sea, él trabajamos juntos, pero yo ahí tengo confianza absoluta y él es con la persona que yo quería trabajar y precisamente como estaba con todos los grupos que dices, pues yo no le entraba, pero ahora cuando me enteré que ya no le enteré. Sí, para, para, está con Arde la Sangre también, que solo se es carajo, que también solo así. Sí, con Arde la Sangre, sí, con Mica Rachea, sí, también, sí, con Arde la Sangre también, sí, cierto es. Bien, 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 sí. Esa es la idea de armar un movimiento como hemos hecho el dromedario Récords en España, que hemos aglutinado todos los artistas de rock. La idea con Jorgito es armar el dromedario Récords en Latinoamérica y es un proyecto que tenemos los dos para dar cabida a todos los grupos que se han quedado un poco sin infraestructura y sin ayuda porque las multinacionales están apoyando a otro tipo de grupos, un poco otro tipo de artistas y a ninguna del rock, un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Exacto. Entonces, un poco esa es la idea que tenemos para empezar a dar cabida otra vez y crear infraestructura potente tanto a nivel de conciertos como a nivel de discográfica con las bandas argentinas, ¿no? De rock. Bueno, la verdad que linda charla contigo, siempre es un placer. Vamos a invitar y a lo va a ser esta fiesta, obviamente, de musical, ¿no? De rock, de lindas bandas que se juntan ahí, los ciclodotas junto a Mika Richarde. Primero, bueno, te cuento que la primera fecha va a ser el 17 de febrero donde rock se va y hay un 17 de febrero en Juan B. Justo, 17 de febrero a 5, 5, 4, 2 van a estar tocando los ciclodotas junto a Mika y después el 23 de febrero, ¿no? Ahí va a ser en este lindo Centro Cultural Güemes, también en Rosario donde vos estás en este momento. Bueno, siempre es un placer, seguramente me tengo una vueltita ahí por el Roxy, sabés que las puertas están abiertas siempre para charlar contigo, ¿eh? Un saludo a toda la banda y bueno, esperamos seguramente hablar para lo que va a ser la nueva producción, pero invitamos a toda la gente ya que se pueden meter a partir de ahora mismo, porque esto va a salir ahí un poquito después, en las redes para las plataformas para escuchar el disco en vivo en los ciclodotas, en live, el disco ahí es, que va a estar buenísimo, obviamente. Gracias. Gracias. Gracias.